Friedrich Nietzsche, constructor del siglo XX, un ensayo de José María Pérez Gai. A finales del siglo XX, Friedrich Nietzsche es todavía un filósofo tan inquietante y enigmático como a principios del 1900. Sus lectores se preguntan ahora lo mismo que se preguntaron hace unos 100 años. ¿Es un gran filósofo o un poeta imperfecto? Si lo comparamos con Aristóteles y Hegel, un diletante apasionado. Si lo comparamos con Goethe y Holderlin, las parábolas de Así habló Zaratustra parecen los disfraces retóricos de un discurso filosófico. Yo creo que Nietzsche es ante todo y sobre todo un escritor dedicado a la filosofía, así como Soren Kierkegaard era un escritor dedicado a la religión. Su maestro no fue Hegel, sino Schopenhauer. A pesar de todas las diferencias filosóficas, Nietzsche era un amante de la sabiduría, que buscaba la eternidad. Vale decir, deseaba superar no solo su tiempo, sino el tiempo mismo. Sus primeros libros y ensayos no son sino consideraciones intempestivas. Se trata de una crítica radical de la modernidad, de un lenguaje y su literatura, de su educación y su pedagogía, de su idea, de la historia y de la filología clásica, de su moral, de su religión y su filosofía. Nietzsche los escribió hacia 1872, a los 29 años de edad, cuando veía en Richard Wagner la esperanza de una renovación de la cultura alemana y jugaba con la idea de ponerse al servicio del teatro de Bairot. Su crítica se nutrió siempre del profundo conocimiento de los griegos, de la cultura y la formación clásicas y vio a su tiempo en el arco de una época que comenzaba con Homero y la filosofía presocrática y terminaba con el ocaso de la tradición cristiana. Su sentido histórico le dejó reconocer que el mundo moderno estaba tan lejos de Grecia como el cristianismo, porque ambos hincaban sus raíces políticas y sociales en un culto religioso. Por esa misma razón, la tarea del auténtico filólogo consiste en definir el mundo de los griegos como irrepetible, escribe Nietzsche, así como también el cristianismo es irrepetible y los fundamentos de nuestra sociedad y nuestra política. El cristianismo eclesiástico no es sino una parte de la antigüedad, ¿acaso la única que la mantiene viva? Pues el arco iris de los conceptos, dice Nietzsche, no regresa hasta la polis griega, pero con la desaparición del cristianismo, el mundo de los griegos y los romanos se hace cada vez más inaccesible e incomprensible. El filósofo debe ser el gran escéptico en las circunstancias de nuestra educación y formación, porque él entiende que han muerto los supuestos religiosos y políticos del mundo griego y romano y del mundo cristiano romano. Nuestra supuesta cultura no tiene consistencia, porque ella se sustenta en modos de ver las cosas y perspectivas que casi han desaparecido. Nietzsche tenía la conciencia de ser el primer filósofo de esa época. En mayo de 1884, escribe desde Venecia, mi obra tiene tiempo, no quiero confundirme con las tareas del presente. ¿Acaso dentro de 50 años algunas personas abran los ojos y se den cuenta de lo que hice? Ahora me parece no solo difícil, sino imposible hablar de mí públicamente, sin quedarse muy por detrás de la verdad. Nietzsche sabía del destino de las publicaciones que no eran para todos. Cuando le dio a su testamento, así habló Zaratustra, el subtítulo, un libro para todos y para ninguno. Para todos los que podían leer y para ninguno que no pudiera compartir los supuestos y las experiencias del autor, leer entre líneas e interpretar sus textos. Nietzsche pensaba que Zaratustra era un libro difícil de entender y muchas veces inaccesible, cuyas revelaciones no eran para todos. Él escribe para todos los individuos y, no obstante, su voluntad de lograr un efecto público inmediato con sus libros se encuentra en flagrante contradicción con sus preferencias por la vida privada, así como también con su deseo de contar con jóvenes y amigos entregados al entusiasmo de una soledad radical. ¿Qué diría Nietzsche si supiera que Zaratustra, un libro que vendió 60 ejemplares en la primera edición, alcanzó en 1906 ventas por 90 mil ejemplares? Entonces, nuestra imagen de Nietzsche ha cambiado en los últimos 100 años. Comenzó con el reconocimiento del moralista y el psicólogo. Floreció con la admiración incondicional de Zaratustra que le profesó la generación de la Primera Guerra Mundial. Se transformó después con una caricatura adoptada y difundida por el Tercer Reich, que aclamó su voluntad de poder y convirtió a Nietzsche en un ideólogo del nazismo, uno de los grandes malentendidos de esta historia. Y por último, culminó con la obra de Heidegger sobre Nietzsche como el filósofo que consuma la metafísica occidental. Giorgio Colli y Mancino Montinari comenzaron a publicar el año de 1967 la primera edición crítica de las obras de Friedrich Nietzsche De los 15 volúmenes de su edición, 8 de ellos corresponden a los fragmentos de 1869 a 1889. 5 mil páginas aproximadamente. Los dos profesores italianos trabajaron 12 años sin pausa en los archivos de Weimar. Revisaron los originales y establecieron página por página las interpolaciones originales página por página de los textos y las falsificaciones de Elizabeth Foster Nietzsche, la hermana del filósofo. A partir de entonces, el libro La Voluntad de Poder, un espejismo y una leyenda, se convirtió en una serie de fragmentos, en una especie de bitácora del pensamiento experimental y de la trayectoria de Nietzsche. No hemos tenido suerte con la traducción de los clásicos alemanes contemporáneos al español. Con la gran obra de Sigmund Freud y la de Franz Kafka, tampoco contamos con una buena traducción de la obra de Nietzsche. Las miles de ediciones piratas han repetido los mismos errores de la primera traducción de 1935 de Emilio Ovejero. Por desgracia, Alianza Editorial suspendió la publicación de las obras de Nietzsche en la magnífica traducción de Andrés Sánchez Pascual, que seguía los descubrimientos y las aportaciones de Colley y Montinari. Nietzsche vaticinó como nadie antes el surgimiento del nihilismo europeo, el que afirmaba que después del ocaso de la fe cristiana, nada es verdadero y, por lo tanto, todo está permitido. En sus escritos póstumos leemos, lo que ahora les cuento es la historia de los próximos dos siglos. Describo lo que viene, lo que no puede evitarse, el surgimiento del nihilismo europeo. Esta historia ya puede contarse, pues la necesidad es inminente. El futuro nos habla a través de un bosque de siglos. Su destino se anuncia ya en todas partes. Nuestros oídos están preparados para escuchar esa música del futuro. Toda nuestra cultura europea se mueve desde hace mucho tiempo en la tortura de una atención constante que crece de década en década y nos abruma como una catástrofe inquietante, violenta, atropellada, como una corriente que todo lo arrasa y desea llegar a su fin y que además no reflexiona porque teme reflexionar. El que aquí habla, por el contrario, no ha hecho otra cosa más que reflexionar. Como filósofo, como todo ermitaño por instinto, encontró siempre su beneficio fuera del mundo constituido en la paciencia, en la lentitud, en el quedarse atrás. Un espíritu que arriesgó, experimentó y se extravió ya en los laberintos del futuro. Un visionario que se queda atrás cuando narra lo que vendrá. El primer nihilista europeo perfecto, pero que ha vivido ya el nihilismo hasta su fin. Que lo dejó atrás, por debajo y fuera de sí mismo. Nietzsche no solo fue el primero en llamar nihilismo a esa certidumbre de estar a la intemperie, sino también el primero en ejercer su crítica con una maestría psicológica incomparable. Nadie como él siguió la trayectoria de ese nihilismo en la moral y la política, en la filosofía y la religión, en la literatura y la música de la modernidad. El resultado de sus 15 años de reflexión fueron el crepúsculo de los ídolos y el anticristo. Y una gran cantidad de notas, apuntes, ensayos y aforismos publicados con el título de la voluntad de poder. Pero todos presuponen la intuición anunciada en Zaratustra del eterno retorno como la superación última del más extremo nihilismo. Ahora bien, el nihilismo puede significar dos cosas. Por un lado, puede ser el síndrome de la decadencia definitiva, la agonía de la voluntad de la existencia. Por el otro, la señal de un profundo desengaño positivo, el renacimiento de una nueva voluntad. En su libro, sobre el eterno retorno de lo mismo, Karl Lowe nos habla de un nihilismo de la debilidad y de un nihilismo de la fuerza. En esta misma ambigüedad habita en las convicciones de Nietzsche, la felicidad de mi existencia. Esta doble procedencia, escribe al principio de Exe Homo. Tal vez su carácter único se debe a su fatalidad. Yo, para expresarme en forma enigmática, como mi padre ya he muerto y como mi madre todavía vivo y voy haciéndome viejo. Esta doble procedencia, por así decirlo, del vástago más alto y del más bajo en la escala de la vida, este ser decaden y a la vez comienzo. Esto, si algo es lo que explica aquella neutralidad, aquella ausencia de partido en relación con el problema global de la vida, que acaso sea lo que me distingue. Para distinguir los signos de ascensión y decadencia, poseo un olfato más fino que el hombre, que hombre alguno haya tenido jamás. En este asunto, yo soy el maestro. Por excelencia, conozco ambas cosas, soy ambas cosas. Sorprendido en la contradicción entre el hoy y el mañana, Nietzsche estaba consciente de que era un filósofo tardío del siglo XIX y un parto prematuro del XX. Zaratustra no sabe si es quien promete o quien cumple, quien conserva o quien conquista. El otoño o el arado, el enfermo o el reconvalesciente, un poeta o el hombre veraz, un libertador o un domador. Desde la perspectiva de la profecía del eterno retorno, su reflexión filosófica en torno a la historia del nihilismo es también ambigua. La ausencia de sentido, de valores y de fines es común al nihilismo y un sentido inverso al eterno retorno. El nihilismo es el presupuesto histórico necesario de la profecía de Nietzsche sobre el eterno retorno, cuya necesidad cósmica y natural debe vencer el destino de la actitud nihilista. La última voluntad de Nietzsche, la que resume toda su filosofía experimental y su último intento con la verdad, es la necesidad del círculo eterno del nacimiento y la muerte. Por consiguiente, su teoría tiene un doble rostro paradójico. Ella es la superación del nihilismo en la que el que supera y el objeto superado son una misma cosa. La profecía del eterno retorno se une a la propuesta tan diferente de la actitud nihilista, del mismo modo que la doble voluntad de Zaratustra que confunde cuando quiere ir adelante y regresar al mismo tiempo, así como también la doble mirada de Dionisio en el mundo y en el mundo doble, dionisíaco. Así como también la doble mirada de Dionisio en el mundo y en el mundo doble, dionisíaco, son una voluntad, una mirada y un mundo. Esta voluntad afirma, por un lado, el progreso de la libertad para la nada en la afirmación de ser y por el otro, repite, en la cima de la modernidad una visión ancestral del mundo. Si el tiempo significa tanto como temporalidad, vale decir, si todo instante, antes de desaparecer, nos revela su carácter inconcluso. Algo así como un puente perdido entre el nunca jamás y el siempre todavía. Entonces, la idea central de Nietzsche no es la filosofía del tiempo, sino una reflexión sobre la eternidad. Hacia 1873, al final de la filosofía en la época trágica de los griegos, así como también al comienzo y al final de la segunda consideración intempestiva sobre nuestra relación histórica con la historia. Nietzsche toca mucho antes de Zaratustra a su experiencia del tiempo, el tema de la eternidad de lo mismo. Al estar siempre allí, la eternidad no es intemporal. Al ser siempre igual, no es temporal. La eternidad es aquel tiempo en el cual lo que las dimensiones temporales han separado, vuelve a reunirse para siempre. En el caso Wegner, su última consideración intempestiva de 1888, Nietzsche explicó su relación con el tiempo como una superación del tiempo, que desea, antes de nada, un filósofo de sí mismo, superar el tiempo. Responde, llegar a ser intemporal. Debe luchar contra aquello que lo convierte en un niño de su tiempo. Yo soy tan bueno como Wagner, el niño de ese tiempo. Quiero decir, soy un decadente, pero yo lo entendí, me opuse a ello. El filósofo que llevo dentro se defendió. Nietzsche superó en él a los contemporáneos del tiempo. Cuando superó todas las pruebas y no se dejó desviar de su proyecto principal, por el movimiento político de su época, Bismarck, y por el artístico, Wagner, ni por el filosófico, Schopenhauer. Sin embargo, para ello se necesitaba de una fuerza y de un vuelo en las más extensas y altas lejanías, cuando nuestras cosas más queridas y admiradas quedan por debajo de nosotros. Los amigos de Nietzsche percibieron esa alejanía y ese distanciamiento extraño a partir de un instante en Sils Maria, Suiza, a 6.000 pies de altura, más allá del hombre y del tiempo, en un instante de éxtasis que Nietzsche llamó melodía y eternidad. Una eternidad que se consuma al mediodía, es decir, en un tiempo determinado que no se destruye como si fuese la eternidad intemporal de Dios antes de la creación del mundo. Una eternidad que se consuma al mediodía, es decir, en un tiempo determinado que no la destruye, como si fuese la eternidad intemporal de Dios antes de la creación del mundo. Esta eternidad es el tiempo del mundo mismo, en cuyo círculo una y otra vez la persistencia del ser y la transformación del devenir se convierten en una y la misma cosa. La superación de la temporalidad en la eternidad del eterno retorno de lo mismo convierte al tiempo en una apariencia móvil de una radical inmovilidad. Después de haber sanado de la muerte, Zaratustra anuncia esta nueva eternidad a sus animales, la serpiente y el águila. Todo avanza, todo retrocede, eterna gira la rueda del ser, todo muere, todo florece de nuevo, eterno fluye el año del ser, todo se quiebra, todo se reúne, la casa del ser se construye eternamente, todo se despide, todo se encuentra y saluda de nuevo. El anillo del ser es eternamente fiel, en cada fracción de segundo comienza el ser, en cada aquí rueda la esfera hacia allá, el centro está en todas partes, el camino de la eternidad es sinuoso. Este es el centro de la filosofía de Nietzsche, verdadero e intempestivo, porque la temporalidad y la historicidad no son sino unidad dentro del tiempo superado. La idea de la eternidad cobra un lugar predominante, el himno a la gloria y la eternidad debió cerrar este libro exeomo. Escudo de la necesidad, la más alta estrella del ser, que no alcanza ningún deseo, que no mancha ningún no, eterno sí del ser, te afirmo eternamente, porque te amo, oh eternidad. El ego de Nietzsche se transforma en un destino universal, cuando el tú debes de la moral cristiana y el yo quiero de la libertad moderna, los ejes del discurso filosófico moderno, se convierten en la necesidad del mundo natural, siempre idéntico a sí mismo. Nietzsche destruyó y venció la tentación del suicidio, ese privilegio del hombre frente a los dioses y los animales, con la eterna afirmación de ser. La lucha de la voluntad, que casi siempre implica una venganza contra lo que es y no quiere ser más, se convierte en una bendición de otra lucha, el eterno retorno de lo mismo, la voluntad libre ya del tú debes y del yo quiero, se redime de sí misma. Sin embargo, la teoría del eterno retorno nos revela que Nietzsche nunca escapó al cristianismo, pues esta teoría constituye un sustituto de la religión, y no menos que la paradoja cristiana de Kierkegaard, ofrece una salida a la desesperación. El intento de llegar a algo como Nietzsche le escribe a Erwin Roder desde la nada. Nietzsche repitió con su nueva teoría del eterno retorno de lo mismo, una antigua visión griega del mundo que él, como el filólogo clásico que era, conocía perfectamente al traerla de nuevo al discurso de la filosofía. Nietzsche corroboró algo que ya sospechaba, la historia del pensamiento se nutre una y otra vez del mismo proyecto fundamental, de un cúmulo de concepciones posibles, y siempre regresa a la misma reserva ancestral del alma. En las condiciones de la modernidad, esta idea antigua se transformó de una manera enigmática. Nietzsche cantó con una voz quebrada, escribió Lowit, el nuevo himno de la inocencia de la vida sobre la certeza de una experiencia cristiana. Zaratustra es un evangelio anticristiano en cada una de sus páginas, tanto en su contenido como en su lenguaje, marcado profundamente por la conciencia moral del cristianismo. Nietzsche estaba incapacitado para suprimir la transvaloración de todos los valores que el cristianismo había llevado a cabo con el paganismo. Nietzsche fue tan cristiano y tan anticristiano, tan rebelde y protestante, tan antiguo y tan moderno que una sola pregunta le importaba, la pasión por el futuro y la voluntad de crearlo. Zaratustra quiere ser quien supera a Dios y al mismo tiempo a la nada que resulta de la muerte de Dios. Él es el hombre redentor del futuro. Toda la filosofía de Nietzsche quiere ser el preludio de una filosofía del futuro. Ningún griego pensó solo en el horizonte del futuro ni mucho menos quería crearlo. Todos los mitos antiguos, genealogías e historias no son sino una constante refundación del pasado. Nada menos griego que la voluntad de poder, pues se trata de una voluntad que apunta al futuro, mientras el eterno círculo del nacimiento y la muerte se encuentra antes de la voluntad de la intención y los fines. Para los griegos, el movimiento circular de las esferas celestes revelaba un logos cósmico y un mandato divino. Nietzsche, por el contrario, creía que el eterno retorno de lo mismo era la más terrible de todas las ideas y uno de los grandes pesos muertos, como él decía, porque contradice la voluntad de una futura redención. Nietzsche creyó superar el tiempo con la eternidad. Los griegos, por el contrario, no partían de la temporalidad, sino de una suerte de eterno presente y pensaban que el tiempo que pasa era solo una imagen menor de ese presente. Si para ellos el eterno retorno expresaba el cambio constante entre la naturaleza y la historia, Nietzsche veía en él un lugar más allá del hombre y del tiempo. Los griegos sentían un profundo temor y un terrible respeto frente al destino, fatum. Nietzsche hizo un esfuerzo sobrehumano por desearlo, amarlo e identificarse con él, como si alguna vez el destino pudiese llegar a ser nuestro. Incapaz de transformar la teoría del eterno retorno en el orden superior del ser, se le convirtió en un imperativo ético, en un postulado práctico que le sirvió de martillo. ¿Cómo se filosofa con el martillo? Preguntaba, para clavar en la conciencia de los individuos de la responsabilidad que vivía mientras vivíamos frente a la presencia de Dios. Jörgen Habermas afirma que el hombre de la modernidad, un hombre desprovisto de mitos, solo puede esperar de las nuevas mitologías un tipo de redención que cancela todas las mediaciones. Pero si la voluntad nunca se ha movido en un círculo, sino hacia adelante, en una dirección irreversible, entonces aparece el problema de la redención de la voluntad de sí misma. Si el movimiento natural de la voluntad se dirige siempre a un fin, ¿cómo puede la voluntad del hombre unirse a la ley cíclica del cosmos? Si en el círculo eterno, si en el círculo del eterno retorno de lo mismo, todo movimiento hacia adelante es, al mismo tiempo, un movimiento hacia atrás. La respuesta de Nietzsche se encuentra en Así habló Zaratustra. En el capítulo de la redención, la voluntad debe educarse, nos dice Zaratustra, debe querer ir hacia atrás. Es decir, la voluntad debe asumir también lo que no es. Es decir, la voluntad debe asumir también lo que no quiere, lo que no debemos desear, pero lo que no queremos es todo lo que existe sin nuestra intervención, todo lo que fue el pasado de todo lo que sucedió, en especial la facticidad de nuestra propia existencia. Toda esta voluntad, la creación del futuro y el querer regresar es todo menos griego, nada clásico y muy poco pagano. En el fondo, emerge de la tradición judeocristiana, de la creencia de que el hombre y el mundo han sido creados por la voluntad de Dios, que Dios y el hombre son esencialmente voluntad. Según ningún tema tan obsesivo en Nietzsche como su constante referencia a nuestra capacidad creadora, creadora por un acto de voluntad como el Dios del Antiguo Testamento. Para los griegos, la capacidad creadora era una imitación de la naturaleza y su fuerza transformadora. Nietzsche vivió y pensó hasta el fin la transformación del tú debes y el yo quiero moderno, pero no dio el salto definitivo del yo quiero al difícil juego de Heráclito que es inocencia y olvido. Un nuevo comienzo y una rueda que gira en sí misma. Como un hombre moderno, de acuerdo al cristianismo, Nietzsche se había separado sin esperanza de la idea de la fidelidad a la tierra y de la sensación de una seguridad eterna bajo el cielo estrellado. paradójico que suene por paradójico que suene su esfuerzo por unir el destino humano con el factum cósmico por regresar al hombre a la naturaleza solo dio resultado cuando ya no era hombre ni mucho menos un superhombre, sino un ser que vegetaba provocando la lástima de los demás en las tinieblas de su locura. Lo que Nietzsche quiso unir con una voluntad sobrehumana y una soberbia incomparable se dividió en dos fragmentos irreconciliables. Lo que Nietzsche quiso unir con la voluntad sobrehumana y la soberbia incomparable se dividió en dos fragmentos irreconciliables de su teoría. Por un lado, la presentación del eterno retorno como una verdad cuyo fundamento se encuentra en el mundo natural y que él buscaba corroborar gracias a la ayuda de las ciencias sobre todo de la física y de las matemáticas. Por el otro, una presentación de la misma teoría como un postulado moral que debía a su vez corroborarse gracias a sus consecuencias prácticas en la vida de cada individuo. Su visión del mundo se divide porque el propósito de eternidad del yo moderno era irreconciliable con el espectáculo del círculo eterno del mundo natural. Nietzsche mismo no sabía si su teoría era verdadera o si debía creer que era verdadera. El 10 de marzo de 1884 le escribe a su amigo Franz Oberbeck No sé cómo he llegado a pensar esto pero es posible que haya yo tenido por primera vez la idea de que la historia de los hombres se encuentra dividida en dos mitades irreconciliables Zaratustra es solo un prólogo una antesala pues me encuentro todavía muy lejos de poder imaginar a Zaratustra de hacerle hablar si él es verdadero o más bien si creo que es verdadero entonces todo cambia y todos los valores que conocemos pierden su sentido En efecto cuando el eterno retorno se convierte en un imperativo moral no importa si es falso o verdadero se convierte también en la necesidad de una explicación de la naturaleza de las cosas Esta fue la razón por la que Nietzsche se propuso hacia 1885 estudiar 5 o 10 años ciencias naturales en la universidad Este proyecto no fue un sueño momentáneo sino al contrario A los 40 años Nietzsche consideró con toda seriedad matricularse en la facultad de ciencias pues a pesar de toda crítica filosófica de la ciencia no quería ejercer la especulación sino conocer lo que es verdadero En sus primeros ensayos Nietzsche definió al filósofo como el médico de la cultura y años más tarde como un embajador o un redentor como una figura religiosa híbrida Nietzsche imaginaba ser el último joven de Dionisio pero en realidad pero en realidad era el primero de los apóstatas más radicales del siglo XX el más piadoso de los ateos En sus primeros ensayos Nietzsche definió al filósofo como el médico de la cultura y años más tarde como un embajador o un redentor como una figura religiosa híbrida Nietzsche imaginaba ser el último joven de Dionisio pero en realidad era el primero de los apóstatas más radicales del siglo XX el más piadoso de los ateos En la conversación que sostienen Zaratustra y el último papa que se quedó sin trabajo después de la muerte de Dios Nietzsche se entiende a sí mismo como un personaje religioso el subtítulo de su libro Exe Homo dice como se llega a ser lo que se es que implica una crítica a la creencia cristiana de que se puede llegar a ser otro nacer de nuevo y ser un hombre nuevo por el contrario cuando Nietzsche se convierte en el profeta del eterno retorno llega a ser en efecto lo que ya era desde un principio el anticristo el camino intelectual de Nietzsche recorrió en dos décadas con todos sus laberintos hasta la autobiografía del hombre de 44 años estaba ya señalado en sus primeros textos el camino intelectual de Nietzsche recorrió en dos décadas con todos sus laberintos hasta la autobiografía del hombre de 44 años estaba ya señalado en sus primeros textos a los 19 años escribió como planta me encuentro más cerca del arado de Dios que como hombre que nació en la casa de un pastor protestante la muerte de Dios se vuelve un lugar común de su filosofía pero sus implicaciones saltan a la vista los hombres pensaba están todavía muy lejos de aceptar la noticia de su muerte las grandes nuevas necesitan mucho tiempo para ser comprendidas mientras que las pequeñas novedades del día tienen una voz fuerte y las entiende todo el mundo Dios ha muerto y hemos sido nosotros quienes le hemos asesinado los hombres tendrán la oportunidad de conocer la sensación que produce el haber asesinado al ser más poderoso y santo del universo se trata de una sensación increíblemente abrumadora y nueva como se consolará el asesino de todos los asesinos el impresionante aforismo que recoge la idea de la muerte de Dios y que da paso al quinto volumen de la galla ciencia resume el impacto el acontecimiento en sí es tan abrumador tan lejano y permanece tan apartado de la capacidad receptiva de las mayorías que es imposible siquiera dar la noticia después de un retorno apocalíptico Nietzsche conjura las consecuencias de esa muerte que nosotros los hijos del siglo XX y de sus horrores hemos llegado a comprender Nietzsche escribe quien sería capaz de adivinar las enormes dimensiones del derrumbamiento destrucción ocaso y devoluciones que nos esperan en el próximo siglo para replicar al maestro y clarividente de esta enorme lógica del terror al profeta de un solo negro sin precedentes en la tierra en efecto si pensamos en Achuitz y en Hiroshima la visión Nietzscheana ha tenido la razón por otra parte la obsesión por los conocimientos científicos y técnicos se convirtió en un martirio cotidiano hacia 1884 a su regreso de Génova Nietzsche recibió con gran gusto un libro especializado sobre meteorología necesito estudiarla por las graves consecuencias que tiene la electricidad atmosférica en mi estado de salud acabará conmigo es inevitable que haya mejores condiciones para mi salud por desgracia llegó a la conclusión de que la meteorología seguía siendo una incógnita y le pide a Oberbeck que por favor le pregunte a Hegelbach el compañero de la facultad de ciencias si podía servirle de escudo protector un tipo de ropa especial cierta clase de amuletos como anillos o cadenas en el cuerpo en su desesperada búsqueda de una herramienta adecuada de trabajo halló un día sin pensarlo un instrumento maravilloso descubierto por un danés la máquina de escribir Nietzsche un modesto profesor jubilado nos cuenta Ross reunió casi 500 francos suizos para comprarla con la esperanza de aprender a escribir en ella de forma ciega el aparato llegó tres meses después pero sufrió un grave desperfecto durante el viaje un mes más tarde Nietzsche es uno de los primeros escritores que usan la máquina de escribir los poemas que escribió a su amigo Peter Gast son uno de los primeros documentos de la prehistoria de la técnica moderna la máquina es dedicada como un cachorro me da muchas preocupaciones y no sirve de nada le escribió a Gast por aquel entonces el filósofo se preguntaba si algún día sus amigos inventarían una máquina para leer qué diría Nietzsche si hubiera escrito con una computadora notebook Toshiba T4700 con pantalla en colores y el programa Microsoft Word por esos días nadie pudo decirle que 20 años después un oscuro empleado de la oficina de patentes de Berna Albert Einstein no muy lejos de Basilea donde Nietzsche enseñó en la universidad transformaría para siempre la idea del espacio y del tiempo y que su teoría de la relatividad ampliada en el mundo de la geometría no euclidiana se concibe un tiempo curvo que siempre regresa a su punto de partida por esos días de 1884 Nietzsche les enviaba a los amigos sus libros pero ninguno de los más cercanos acusaban recibo Marx y Freud los otros dos precursores del pensamiento del siglo XX también sufrieron la incomprensión y los malentendidos de sus contemporáneos pero se encontraban en el centro de la disputa en el ojo del huracán como dice Werner Ross el biógrafo de Nietzsche tanto Marx en Londres como Freud en Viena libraron una batalla contra los economistas o los médicos psiquiatras que no entendían que el capital no solo era una idea de la economía clásica sino una red intrincadísima de relaciones sociales y que la idea del inconsciente reducía al polvo el yo quiero de la modernidad Nietzsche en cambio por paradójico que suene ni siquiera tenía enemigos sus libros caían en el vacío los pocos ejemplares ni siquiera se regalaron sus amigos se avergonzaban de ellos Jacob Bacard el gran historiador por ejemplo se disculpaba argumentando que no tenía cabeza para entendernos Erwin Roth aplazaba una y otra vez sus comentarios porque la idea del eterno retorno le parecía un absurdo trágico Valhuda von Mayensburg su amiga consolaba a Nietzsche diciéndole que algún día volvería a ser el gran filósofo de antes Nietzsche era entonces un individuo extraño un bávaro y nadie hubiese podido decir en esos días que se trataba de un loco o un genio Nietzsche nos trae el aforismo y el poema a la filosofía dos medios de expresión que transformaron no sólo el quehacer filosófico sino también el proyecto mismo del filósofo desde esta perspectiva el cambio será dice Milán Kundera uno de los más radicales en la historia de las ideas sin temor a exagerar la interpretación ocupa desde entonces el lugar que ocupan la verdad y el conocimiento a partir de Friedrich Nietzsche comienza el conflicto de las interpretaciones que determina toda la cultura del siglo XX la interpretación nos otorga el sentido siempre fragmentario y parcial de un fenómeno o de cualquier discurso por esta misma razón la filosofía de Nietzsche no es un sistema de ideas cerrado y autosuficiente ni tampoco una pluralidad de aforismos dispersos sino el proyecto de un escritor el aforismo es ya interpretación y al mismo tiempo el objeto de la misma interpretación así como el poema sería el arte de la revelación y al mismo tiempo el objeto de la misma revelación Nietzsche definió la modernidad como la época de los experimentos no sólo en el sentido de los experimentos científicos sino en uno más vasto y profundo en más allá del bien y el mal escribió un nuevo género de filósofos comienza a nacer me atrevo a bautizarlos con el nombre peligroso los filósofos del futuro tienen el derecho acaso también la injusticia de llamarse experimentadores este mismo nombre no es sino un ensayo y si quiere una tentación si la filosofía de Nietzsche fuese un sistema de ideas bien estructuradas nadie entendería su crítica de los sistemas filosóficos y si por el contrario fuese sólo una continuidad de aforismos tampoco entendería por qué desde su libro El nacimiento de la tragedia Nietzsche insistió en la idea de que todo es uno y quiere ser uno quiero decir Nietzsche no combate la unidad metódica de los sistemas filosóficos la que crea voluntad fundamental del conocimiento sino más bien el mundo imaginado que estos sistemas engendran la certidumbre protectora de sus principios el poder infalible de sus dogmas por ante el horizonte abierto de las preguntas y los proyectos los filósofos antiguos los mismos escépticos tenían la verdad nosotros no tenemos ni siquiera la convicción de haberla perdido escribe Nietzsche si en el corazón de la modernidad ya nada es verdadero y todo está permitido Nietzsche ve en los maestros de la sospecha a los filósofos del futuro los que saben que el ojo derecho desconfía del izquierdo los que por un momento deben llamar tiniebla a la luz los que descubren el engaño el filósofo del futuro es para Nietzsche el médico de la cultura el intérprete y crítico del mundo el que sabe del poder de la memoria el que para crear recuerda y se opone al veneno lento del olvido ahora bien el trabajo de interpretar de reconstruir de descubrir una cultura detrás de sus obras siempre implica la crítica de su moral en mi peregrinación a través de numerosas morales más delicadas y más groseras que hasta ahora han dormido y continúan dominando en la tierra en mi peregrinación a través de las numerosas morales más delicadas y más groseras que hasta ahora han dominado o continúan dominando en la tierra escribió Nietzsche he encontrado ciertos rasgos que se repiten juntos y que se coligan entre sí de modo regular hasta que por fin se me han revelado dos tipos básicos y se ha puesto de relieve la diferencia fundamental hay una moral de los amos y una moral de los esclavos me apresuro a añadir que en todas las culturas más altas y más mezcladas aparecen también intentos de mediación entre ambas morales y que con mayor frecuencia aún aparece en la confusión de las mismas y su recíproco malentendido y hasta a veces una ruda yuxtaposición entre ellas incluso en el mismo hombre dentro de una sola alma milán cundera escribe que Nietzsche al rechazar la construcción de un sistema filosófico cambió a fondo la manera de filosofar tal como lo definió Hanath Arendt el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento experimental su primer impulso es el de corroer lo que estaba inmovilizado escribe Kundera socavar sistemas comúnmente aceptados abrir brechas para aventurarse en lo desconocido el filósofo del porvenir será un experimentador libre de ir en distintas direcciones que pueden en rigor oponerse en efecto Nietzsche se despoja de una tentación de describir todas las consecuencias de sus ideas de prever todas las objeciones y de rechazarlas de antemano de atrincherar así sus ideas el que piensa anota Kundera no debe reforzarse en convencer a los demás de su verdad en tal caso se encontrará con el camino de un sistema en el lamentable camino de el hombre de convicciones o algunos hombres políticos les gusta calificarse así pero ¿qué es una convicción? es un pensamiento que se ha detenido que ha que está inmovilizado y el hombre de convicciones es un hombre limitado el pensamiento experimental no desea persuadir sino inspirar inspirar otro pensamiento poner en marcha el pensamiento las convicciones escribía Nietzsche son enemigos de la vida más peligrosos que las mentiras al rechazar el pensamiento sistémico Nietzsche lleva a todo una de las más profundas transformaciones de nuestra cultura quiero decir lleva a cabo una inmensa ampliación temática rompe las barreras entre las distintas disciplinas filosóficas que impidieron ver el mundo real en toda su extensión y a partir de ese momento cualquier cosa puede convertirse en un objeto de pensamiento de un filósofo esto también acerca de la filosofía a la novela escribe Kundera por primera vez la filosofía no reflexiona sobre la epistemología la estética la ética la fenomenología del espíritu sobre la crítica de la razón sino sobre lo que es humano los historiadores o los profesores al exponer la filosofía Nietzscheana continúa Kundera no solo la reducen cosa que ya se da por supuesta sino que desfiguran al controvertirla en lo opuesto lo que es es decir en un sistema queda espacio todavía en este niche sistematizado se pregunta el escritor checo para sus reflexiones sobre las mujeres los alemanes Europa Bicet goet el kich víctor burguesco aristófanes la levedad del estilo el aburrimiento el juego las traducciones el espíritu de la obediencia la posesión del otro y sobre todas las variantes psicológicas de esa posesión sobre los sabios y los límites de su espíritu sobre los chauspieler los comediantes los que se exhiben en el escenario de la historia queda espacio todavía para las mil observaciones psicológicas que no se encuentran en ningún otro lugar salvo tal vez en la obra de algunos escasos novelistas del mismo modo que Robert Musil acercó la novela a la filosofía Nietzsche acercó la filosofía a la novela quien sino Nietzsche trajo al psicoanálisis una de sus ideas más complejas más refinadas y polémicas me refiero a la idea de Tripp el decir una palabra alemana que designa al mundo de las pulsiones humanas que los traductores al francés al inglés o al español tradujeron como instinto un término de la biología del siglo 19 que nada tiene que ver con las pulsiones o las pasiones Freud mismo decía que el concepto trip era una parte de su propia mitología que le había permitido imaginar el aparato psíquico el ideal nietzscheano de la cultura implica la creación de un nuevo orden de vida en el cual se integren para beneficio del hombre los aspectos desconocidos tanto de la naturaleza como de sus propias pulsiones era necesario hundirse hasta el fondo en lo que la civilización judeocristiana llamaba el mal tanto en la investigación de la naturaleza las ciencias de la física la química la biología como en las de la condición humana medicina psicología filosofía historia y sobre todo en la ciencia en general del hombre aquella que más que cualquier otra construiría el modelo de su existencia y de sus proyectos en la última instancia de ubicarlo plenamente en el mundo la estética las artes un conflicto si se quiere como en el mito fáustico o en sus antecedentes griego edipo y hebreo Job entre lo divino y lo demoníaco entre lo apolíneo y lo dionisíaco entre la salud lucidez y la enfermedad demencia si se rompía el orden divino anterior el hombre se había asimilado y subordinado la noción función del hombre cambiaba tanto en su vida social como en su orden íntimo y se tenían que crear otras desligado de Dios y del orden sagrado crítico de la sociedad y su orden mercantil Nietzsche se encontró solo frente a las utopías y el infierno que descubría y creaba en su búsqueda al contrario del fausto que espera el terrible castigo de Dios sin la redención del eterno femenino Goet y del Dios bienhechor Calderón Nietzsche se encuentra atado al demonio de la cultura con todas sus implicaciones a finales del siglo XX que nos queda de Nietzsche al oponerse a la cultura dominante de su época al entregarse a investigaciones dudas y valores que los demás no comparten a finales del siglo XX que nos queda de Nietzsche al oponerse a la cultura dominante de su época al entregarse a investigaciones dudas y valores que los demás no comparten Nietzsche paga un precio interior comienza a amar a sentir a pensar imaginar a apetecer de un modo diverso complicadísimo y aislado la conciencia ya no es no se limita a sufrir la lánguida y pasivamente los rigores de la crisis y se convierte en un permanente motor de crisis y sin duda encontró lo que los episodios de la vida más incumbrados y plenos son los del riesgo y el peligro sobre todo al borde de los abismos mentales cuando la cabeza afiebrada ya perdió las riendas de la razón y se abre paso hacia la solución más trágica y a través de las sombras y delirios fríos con una lucidez demente y espeluznante como una luz de plata para Nietzsche provocar la crisis interminable en la conciencia equivale a la producción de obras que pongan en crisis a la persona que tenga contacto con ellas pero quizás su lección más permanente sea ese aforismo de sus notas póstumas que Nietzsche escribió unos meses antes de hundirse en la locura hay que redimir a los hombres de la venganza nadie tiene derecho de vengar en los demás lo que sus padres o sus abuelos hicieron con él Nietzsche sabía que nuestra sed de venganza es una cadena infinita de humillados y ofendidos que buscan humillar y ofender a los demás y librarse de las humillaciones y las ofensas anteriores con otras todavía más atroces nota Frieder Nietzsche constructor del siglo XX de José María Pérez Gay terminó de imprimirse en la Ciudad de México durante el mes de diciembre de 1996 fin de este ensayo de